Última metáfora de la noche, pero no última de todas porque va a haber más vídeos con metáforas dentro de un tiempito. Esta es de nuevo, la meta en piloto automático. Por ejemplo, yo por mi personalidad o por ciertas circunstancias de la vida que me hicieron bueno en algo, me transformé en un martillo. Y como soy bueno siendo martillo, lo que más me conviene es que todos sean clavos, ¿ok? Si yo no soy consciente de eso, cuando no me toquen clavos, ¿mi cabeza qué va a hacer? ¿O va a negar la realidad o la va a deformar para que sean clavos? ¿Me conviene? No, me va a ir como el culo. Entonces, por favor, seamos conscientes de esto que hace la mente todo el tiempo. La mente no quiere gastar energía, la mente es vaga, es la ley del menor esfuerzo, responde a las leyes de la naturaleza. Entonces, la conciencia, meditar, conocer a la mente, sacarle la ficha, estar atentos todo el tiempo, vigilarla, hace que no caigamos en estas trampas que nos hacen sufrir. Si soy un martillo y me encuentro con maderas y me encuentro con árboles para serruchar, perdón con los que están luchando contra la deforestación, mis ejemplos son terribles, necesito un serrucho. No puedo transformar y deformar ese árbol en un clavo, ¿no? Necesito un serrucho. Entonces voy, si no tengo serrucho, lo construyo, lo compro, de alguna manera lo consigo y lo aprendo a usar. ¿Ok? Y eso se hace a propósito y conscientemente construir nuevas categorías para abordar la realidad cuando la realidad no se ajusta a lo que a nosotros nos conviene. Muy bien. Es cuestión de prestar atención, pasar tiempo con nuestra mente para conocerla, generar un vínculo, sacarle la ficha y hacerla trabajar para nosotros, si no terminamos trabajando para ella. Gracias.